En una vieja carpintería, Diepeto, un señor amable y simpático, terminaba un día de trabajo dando los últimos retoques a un muñeco de madera que había construido. Al mirarlo pensó, ¡qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco había sido construido de madera de pino, Diepeto decidió llamarlo Pinoche. ¡Qué bonito me ha quedado mi muñeco! Ahora le llamaré Pinoche. Aquella noche cuando Diepeto se fue a dormir, deseando que su muñeco fuese un niño de verdad, siempre había asociado a tener un hijo, y al encontrarse profundamente dormido, apareció una hada buena. Viendo Pinoche tan bonito, hizo premiar al buen carpintero, dando con su vanita mágica vida al muñeco. ¡Marioneta, te contiene el regalo de la vida! Al día siguiente, cuando Diepeto se respetó, no daba cerita a sus ojos, Pinoche se movía. ¡Pinoche! ¡Qué alegría! Hablaba con un niño de verdad, para que le despejó la vida. ¿Qué ha pasado? ¡Qué alegría! ¡Por fin tengo un niño de verdad! Feliz y muy satisfecho, Llepeto mandó a Pinocho a la escuela. Quería que fuese un niño muy listo y que aprendiera muchas cosas. Le acompañó a su amigo Pepito Grillo, el consejero que le había dado el abuelo. Pinocho, irás al colegio, te acompañará Pepito Grillo, él cuidará de ti. Pero en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo de dos niños muy malos, siguiendo sus travesuras e ignorando los consejos del grillo. Pinocho, no les hagas caso, debemos quedarnos en el colegio. Piensa en tu padre. En lugar de ir a la escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos, buscando aventurar, son muy buenos. Al ver esta situación, era la buena, le puso un hechizo. Por no ir a la escuela, le puso dos orejas de huevo. Por portarse mal, cada vez que decía una mentira, le crecía la nariz poniéndose colorado. Pinocho, te voy a poner un hechizo. Te voy a poner una nariz de burro, una nariz y dos orejas de burro por mentir y portarte mal. Mi Nacho acabó reconociendo que no fue bueno y arrepentido fue a buscar a un jepeco. Pinocho, supe entonces que jepeco había ido a buscar a Pinocho, al mar. Y había sido tragado por una gran ballena. ¿Dónde se habrá metido Pinocho? Pinocho, 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 Pinocho. ¡Pinocho! Pinocho, con la ayuda del brillito, se fue a la mar para rescatar al pobre y al cuchito. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió que le devolviese a su papá, pero la ballena abrió muy grande la boca y lo tragó también a él. Pinocho, debemos ir a buscar a tu padre. Por favor, ballena, por favor, ballena, ballena, devuélvenos a jepeito. ¡Ahhh! Dentro de la tripa de la ballena, el pesto Pinocho se reúne. Y se pusieron a pensar cómo salir de allí. ¿Cómo podemos salir de aquí? Podemos hacer una fogata. A ver si funciona. Y intentemos. ¡Cómo! ¡Ah! ¡Va! 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 Gracias. Pinocho volvió a casa y al colegio. Desde ese día pinocho fue bueno y en recompensa de su bondad, el hada buena le hizo un niño de carne y hueso. A partir de ahora serás un niño de carne y hueso. Y fueron felices por muchos, muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!